¡Ay, estas mujeres del patronato, siempre queriendo llamar la atención! ¡Estás mal! Este patronato lo único que busca es apoyar a las mujeres de las comunidades para que salgan adelante. Oye, eso era un clavadazo, no tenía por qué marcarlo. Pues aunque no lo crean, este chavo tuvo fractura de ligamento, va a estar fuera cuatro meses. La boda de Jiménez tuvo precios. Mamá, pero si tú no fuiste. Periódico Noticias. Siempre damos de qué hablar. ¡Ay, estas mujeres del patronato, siempre queriendo llamar la atención! ¡Estás mal! Este patronato lo único que busca es apoyar a las mujeres de las comunidades para que salgan adelante. Oye, eso era un clavadazo, no tenía por qué marcarlo. Pues aunque no lo crean, este chavo tuvo fractura de ligamento, va a estar fuera cuatro meses. La boda de Jiménez tuvo precios. Mamá, pero si tú no fuiste. Periódico Noticias. Siempre damos de qué hablar. ¡Ay, estas mujeres del patronato, siempre queriendo llamar la atención! ¡Estás mal! Este patronato lo único que busca es apoyar a las mujeres de las comunidades para que salgan adelante. Oye, eso era un clavadazo, no tenía por qué marcarlo. Pues aunque no lo crean, este chavo tuvo fractura de ligamento, va a estar fuera cuatro meses. La boda de Jiménez tuvo precios. Mamá, pero si tú no fuiste. Periódico Noticias. Siempre damos de qué hablar.